He visto, para asombro mío, las declaraciones de uno de los abogados de Miguel Cruz. Como ustedes sabrán, y ojo por si lo han olvidado, Miguel Cruz fue el señor amigo de Orlando Jorge Mera, que entró al despacho y dispuso de la vida del ministro. Y dije que he escuchado con asombro las declaraciones de los abogados, o de uno de ellos en CDN, diciendo que a la fiscal Rosalba Ramos que deje el show de que Miguel Cruz está pidiendo que lo dejen hablar y que ella está sopesando eso, porque dice él ahora que a ellos no les interesa eso porque Miguel Cruz en cualquier momento va a hablar, y que a nivel de derechos le compete eso. Eso no está en duda. Pero no voy por ahí. Él dice que lo que ellos están solicitando es grabaciones, conversaciones de WhatsApp, y que también se revele al país qué fue lo que se llevaron de noche luego de que ocurrió el fatídico hecho aquel del Ministerio de Medio Ambiente. Entiéndase que le está diciendo que al Ministerio de Medio Ambiente se entró en la noche y que se llevaron algo. Esto es sumamente interesante, porque entonces me da a entender a mi abuelo que alguien en el Ministerio de Medio Ambiente le está pasando información a los abogados de Miguel Cruz. Pero es más factible decir que alguien en el Ministerio de Medio Ambiente le está pasando información directamente a Miguel Cruz a través de sus abogados. Porque ignoro si él tiene comunicación directa, ignoro si él tiene celular. Me refiero a Miguel Cruz. Pero cuando sus abogados dicen qué fue lo que se llevaron en la noche del Ministerio inmediato o después de que ocurrió el hecho aquel, de la única forma que ellos pueden saber eso es si alguien en el Ministerio les pasa esa información. Y quien tuvo el interés de pasarle esa información a los abogados de Miguel Cruz, lo que querían o lo que quería, si fue una sola persona, era hacerle llegar eso a Miguel. Y si quería hacerle llegar eso a Curita, como usted le decía, tenemos que considerar a ese soplón como parte interesada. Pero lo segundo, después de detenernos en esa parte del comentario, que sin lugar a dudas es una pifia grande de ese abogado, lo segundo es, y ya esta es la verdad que de momento nadie ha querido precisarle, ustedes cuando hablan de grabaciones, de conversaciones por WhatsApp, y de cosas que se llevaron del Ministerio, ustedes se están refiriendo a esto como que si se trata de una investigación por corrupción a un funcionario. Ese es el tratamiento que ustedes le están dando a esto. Conversaciones de WhatsApp, grabaciones, videos. Pero, ¿y de qué? Si ya todos sabemos lo que ocurrió ahí. Incluso, que si usted no lo dice, confesado por el mismo ejecutor, según dice, digamos, el expediente preliminar, que dice, esto no es mío, esto ya está en los medios, que él habría dicho, sí, yo lo hice y qué. Omito una palabra más fuerte que él utilizó para que no le pongan monetización restringida a este video. Pero él dijo, sí, yo lo hice y qué. Pero además, durmió nueve horas, comió tres veces. Tres veces comió. No tenía el más mínimo reflejo de cargo de conciencia. Y ustedes me están pidiendo, o están diciendo que están pidiendo, solicitando, grabaciones, videos, textos. Hermano, esto no es una investigación de corrupción. Esto es un tema que tiene que ver directamente con disponer de la vida de una persona. Y que fue tan, digamos, tan directo que no hay forma humana en la que se pueda justificar el hecho en sí. Porque en cualquier contexto no se justifica que la solución a la que usted le eche mano sea la de disponer de la vida de la otra persona. Esto no es una investigación de corrupción. Por lo tanto, aquí no cabe la petición de un video, de un texto o de una grabación de voz. No tiene lugar así de siempre. Ahora bien, la familia Jorge Mera bien haría en tratar de investigar quién es que le está filtrando información a los abogados de Miguel Cruz queriendo hacerle llegar esa información a Miguel Cruz. Porque de la única forma que esos abogados saben, si es que pasó, por cierto, que entraron al ministerio y se llevaron algo. De la única manera que ellos pudieron saber eso es porque alguien del ministerio se los dijo. Y ahora entonces, miren cómo son las cosas. Ellos evidentemente quieren aprovechar el tema del morbo, la fascinación que tiene la gente con el tema de la corrupción, porque, y dejé, digamos, lo más disruptivo para el final, ellos están pidiendo ahora que se investiguen los permisos que daba el ministro Orlando Jorge Mera. Señores, pero antes de que ocurriera eso, ese no era tema de interés. Y no era tema de interés porque allí no estaba ocurriendo nada en esa línea. Y ahora ustedes quieren pintarlo todo como si fuese un tema de corrupción. Les voy a recordar algo. En República Dominicana, cuando una persona o un funcionario va a pulgar por ese tipo de temas, lo que hizo Miguel Cruz no es el fallo del juez. Y con eso quiero decir que incluso si fuese así, si fuese así, estoy, digamos, hablando en términos retóricos, no aplicara lo que él hizo. Pero sabemos que ese no fue el caso. Sabemos que el caso fue simplemente un no a una petición. Y que la persona en cuestión no supo controlar ni manejar sus emociones. Gracias por tu apoyo. Estamos en un nuevo proyecto con nuevo estudio. Y esto es posible gracias a la gente que nos aporta en Patreon. Tú eres nuestro principal financiista. Dejo el link acá ahora mismo donde puedes entrar. Haces clic y ves todas las opciones para aportar en nuestro Patreon. Gracias de antemano. Aquí, aquí. Entras, clic y ya verás todas las opciones que hay ahí. Y también exhortarte a que si no te has suscrito, lo hagas. Actives la campanita. Compartas, comentes, des like o dislike. No importa. Con eso nos ayudas a seguir creciendo. Viaja Tours tiene una oferta muy interesante para las parejas, esposos, esposas de República Dominicana. Vámonos del 18 al 20 de noviembre, digamos, de retiro especial, donde nos encontraremos con el pastor Carlos Peña y otros conferencistas para hablar, dialogar, conversar sobre la vida en pareja. Reforzar nuestros matrimonios en un ambiente muy acogedor. Más información al teléfono que ves en pantalla ahora mismo. Comer bien. Oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y, ¿saben qué? No hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio. Un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. Un grupo de legisladores, entre los cuales se encuentra Elías Wessing Chávez, con quien coincido en muchos puntos, pero me temo que en este no, han propuesto construir una cárcel en la Isla Beata. ¿Y por qué no estoy de acuerdo con esto? ¿Por qué me opongo tajantemente a esto? Porque sería algo inhumano. Señores, no hay nada más, y ya tenemos que ir a la parte que tiene que ver con la sensibilidad. Claro, hemos hecho un consenso social en la cultura occidental para que las personas que transgreden la ley sean apartadas de la sociedad durante un tiempo X, un año, cinco años, diez. También hemos hecho un consenso para determinar la cantidad de años en cada caso, en cada delito. Pero hasta ahí. Porque ya con el hecho de que el individuo se vea privado de su libertad, se ha de tener suficiente. Ya sumar cosas no sería un acto de justicia, sino un acto de venganza burda. Entonces digo esto porque privar a una persona de su libertad y llevarla a un lugar lejos, en donde sus familiares y seres queridos, que derecho tienen a tenerlos, se les haga imposible llegar hasta allá, es una doble condena. Pero esa parte de esa condena doble es totalmente innecesaria. Señores, cuando una madre tiene que ir de Santo Domingo a Aswa, porque al juez que llevaba el caso en la ciudad, se le antojó mandar a ese reo o futuro reo para el 15 de Aswa, y que tenga esa madre entonces que ir, madre pobre, piensa en esto, una madre pobre, que entonces se le incrementa el gasto del pasaje, de ida y de vuelta. Y cuando va al 15 de Aswa, y es que estoy hablando con conocimiento de causa porque hemos investigado ese tema, cuando va al 15 de Aswa, se encuentra con una fila. Pero esa fila no es en la sombra, es una fila cogiendo sol. Y cuando entra, que va con unas fundas de plátano, víveres, se encuentra con presos que intentan despojarla de esa funda de víveres, hasta que finalmente llegan donde su hijo. Y ahí duran unas dos horas, luego tienen que volver a la capital. Eso es totalmente innecesario. Entonces, imagine ahora un preso que cometió su delito en Santiago, en la capital, donde sea, que lo manden para una cárcel en la Isla Beata. Por encima de la privación de libertad, no hay nada más duro para un ser humano que verse obligado a desconectarse de manera forzosa de los seres que él quiere. Ese es un tema tan, pero tan, digamos, importante en el ser humano. Que ahora me llega a la mente las páginas finales del crimen y castigo de Dostoyevsky. ¿Qué fue lo que hizo que Raskolnikov se convirtiese en humano por vez primera? Bueno, la conciencia que adquirió de que tenía alguien fuera de presión a quien la suerte de él le importaba. Dostoyevsky, en las páginas finales, las últimas dos o tres, describe ese proceso de metanoía que se da en Raskolnikov, en donde él mismo queda humanizado y describe en la última página la alegría con la que aquel elemento que había dispuesto de la vida de dos personas esperaba a su esposa que le llevaba comida y ropa. Ese proceso Dostoyevsky no lo puso en balde. No hay nada que afecte más a un individuo, un ser humano normal, que verse privado de la interacción con sus seres queridos. Una cárcel en la Isla Beata privaría a esos reos no sólo de su libertad, sino de la oportunidad de entrar en contacto con aquello que los puede hacer más humanos, sus familiares. Pero también privaría a esa madre o a ese padre de entrar en contacto con su hijo. Para nosotros, ese muchacho que está ahí es un delincuente, pero para sus progenitores, siempre será su hijo.